¿Qué es realmente Art del Payaso? En The Ninth Circle, Art es presentado como un demonio. El noveno círculo es una referencia a la obra poética de Dante Alighieri, El Infierno de Dante. En dicha obra hay nueve círculos, cada uno reservado para un tipo de pecador, los cuales reciben un castigo específico de acuerdo a los crímenes y fechorías que cometieron en vida. El noveno círculo es el peor de ellos y donde la entidad conocida como Satanás está atrapado por toda la eternidad. Pero a este punto te preguntas, ¿esto qué tiene que ver con el origen de Art? Pues está mucho más vinculado de lo que crees. Desde su primera entrega en solitario, Art del Payaso no ha dejado de levantar especulaciones, pero tal parece que la última entrega nos da una tenue iluminación para saber qué es lo que es realmente Art del Payaso. En su primera aparición en el noveno círculo, Art parece ser una especie de recipiente o marioneta que utilizan demonios para atraer mujeres hacia ellos y después sacrificarlas. En su entrega en solitario, Art parece ser simplemente un asesino psicótico, que no está buscando un objetivo en específico, sino solamente torturar y hacer sufrir a las víctimas en las que pone sus ojos. A lo largo de esta película, Art se muestra implacable, y aunque aparentemente es mortal, hacia el final se nos sugiere que éste tiene una naturaleza y conexión más allá de la comprensión humana. El terrible payaso, tras verse acorralado, decide suicidarse. Esta situación y el comportamiento del payaso durante la película ponían en duda a su naturaleza demoníaca. ¿Por qué un ente con estas características decidiría tener esos comportamientos? Si un demonio está buscando sacrificios humanos, ¿por qué se ocuparía de jugar con sus víctimas? Quizá la naturaleza de Art no es demoníaca, quizá es solamente un demente con un poder sobrenatural como otros asesinos del cine slasher, y para la segunda entrega no tendríamos respuestas sino más incógnitas. Después de haberse volado la cabeza a sí mismo, el maléfico payaso resucita en la morgue atacando al personal en turno. En esta entrega, su presencia es aún más aterradora, y sus capacidades para infligir dolor y sufrimiento de diferentes maneras parece estar más creativa que nunca. Se nos deja en claro su conexión sobrenatural con algo más allá de lo que podemos comprender, y que este no es simplemente un asesino humano, por lo que su conexión con el noveno círculo vuelve a estar presente. En esta película surgen algunas teorías importantes. Art podría ser un tulpa, es decir, un ente que habita en la imaginación, pero al que le puede ser infundido vida para ser traído al mundo real, el cual goza de un pensamiento, mente, autonomía y voluntad propia. Esto tendría sentido cuando vemos los dibujos del papá de Siena, el cual dibujaba a este en su cuaderno de borradores, lo que hacía que algunos asumieran que posiblemente Art sea una creación de la mente del papá de Siena. Pero esto a su vez también derivaba en otra teoría interesante, Art pudo ser el papá de Siena, a quien se le había detectado un tumor y estaba desahuciado, cayendo poco a poco en la locura hasta que fue poseído por un demonio. Y tras su muerte en el accidente, este fue revivido por la entidad, y ahora tenía una enfermiza obsesión con Siena y Jonathan, lo que hacía pensar que el padre sabía su destino y por eso diseñó la espada para Siena, como si supiera que ella fuera la única que lo puede detener. Pero aunque esta teoría parecía tener un buen sustento, aún había muchas inconsistencias, dada la aparición de la niña pálida, la cual es una entidad mucho más misteriosa. En la segunda entrega, el personaje de la niña pálida hace aparición acompañando a Art a cometer sus horrendos crímenes. ¿Pero quién es esta entidad? En la misma cinta veremos un artículo del periódico que menciona que una pequeña niña llamada Emily desapareció de una atracción en la feria. Podríamos asumir que la niña pálida es el espíritu de Emily. Sin embargo, Terri Fire 3 nos da evidencia plausible para creer que Emily fue sacrificada a un demonio, y este usa su apariencia para interactuar con el mundo. Al final de la segunda entrega veremos que después de que Art es decapitado por Siena, Vicky, la sobreviviente de la primera película que fue atacada por Art, da a luz una cabeza de este, lo que nos lleva un paso más cerca de descubrir lo que realmente son estas atroces y espeluznantes entidades, y la conexión que guardan entre ellas. Moviéndonos a la última entrega, podemos presenciar el regreso de Art, pero en esta entrega no veremos a la niña pálida. Presta atención. En Terri Fire 2 solamente Siena, Jonathan y Art podían ver a la niña pálida, lo cual nos hace pensar que a diferencia de Art, esta solo era un demonio que podía ser visto por aquellos que tenían algún tipo de conexión con lo sobrenatural. En Terri Fire 3, Vicky adquiere la mirada amarillenta y perturbada de la niña pálida, y esta parece adoptar todos sus comportamientos, lo que nos lleva a pensar que el demonio que se manifestaba en la forma de la niña pálida ahora posee el cuerpo de Vicky para interactuar con el mundo real y acompañar a Art en sus atroces actos. En la película también se hace mención que la casa a la que llegan Vicky y Art, en los años 90 fue utilizada por un loco para cometer una serie de homicidios. Este asesino no sería nada más y nada menos que Art, y Siena nos añade una pista extra, los demonios no pueden venir al mundo real sino mediante un recipiente, y muchas veces ese recipiente debía de ser una persona malvada, como un asesino, para que la maldad fuese aún mucho peor, es decir, como si esta se multiplicara. Finalmente con esta evidencia podemos explicar lo que es realmente Art del payaso. En el enfrentamiento final en Terri Fire 3 se nos revela que el demonio que posee a Vicky tiene por objetivo poseer también a Siena, diciéndole que le permite entrar. Si prestamos atención a la película nos daremos cuenta que el demonio en jefe es aquel que posee a Vicky, mientras que Art únicamente se limita a torturar y seguir sus indicaciones. Esto nos podría llevar a una verdad con mucho sustento. Podríamos asumir que el demonio que posee a Vicky es la entidad conocida como Satanás, tomando como referencia los nueve círculos del infierno, y el hecho de que Art no sea un espíritu y sea este quien es resucitado por la entidad que posee a Vicky, podríamos asumir que Art no es un demonio del todo, sino un sirviente al que le fue dotado de capacidades sobrenaturales. Y este tiene la misión en la tierra de sembrar el caos y el dolor para fortalecer al demonio en jefe que posee a Vicky, preparando así su camino para que este se manifieste, pues a lo largo de las dos últimas entregas vemos como la niña pálida y Vicky, quienes ahora podemos asumir con mucha seguridad se tratan de la misma entidad, se regocijan en el sufrimiento que Art causa. Las palabras de Siena daban una pista reveladora, los demonios pueden tomar como recipientes a asesinos seriales para que su maldad se incremente. El hecho de que en las primeras entregas Art pudiese ser dañado físicamente, y que este optara por dispararse antes de ser capturado, dejan en evidencia que Art era un humano o fue un humano en algún momento de su vida. Los relatos del papá de Siena en su libreta describen a un asesino y misteriosas desapariciones. Art pudo ser un asesino serial que fue poseído por un demonio de alta jerarquía para traer consigo a Satanás a la Tierra. Sin embargo, Art solo sería un vehículo para desencadenar un mal mayor, en recompensa de sus crímenes y maldad. El demonio que posee a Vicky, quien asumimos es el mismo Satanás, lo dotó de sus habilidades sobrenaturales. Así que volviendo al noveno círculo, las cosas comienzan a conectarse. Art en vida era un asesino serial, que sirvió como un recipiente para ser poseído por demonios quienes le otorgaron sus habilidades sobrenaturales, pero este servía a un propósito mayor. Su intención desde que estaba en vida era traer al mundo físico la entidad que posee a Vicky. Esto podría explicar las habilidades sobrenaturales de Art, dándonos una doble naturaleza. Art en algún momento de su vida fue una persona común, pero que posteriormente fue poseído por demonios. Como recompensa por servir al lente más poderoso que posee a Vicky. Esto explica por qué Art puede sufrir daños físicos, pero al mismo tiempo puede regresar incluso de la muerte. El espíritu de la niña pálida solamente sería una forma en la que se mimetiza el mal mayor. Por eso es que esta no puede ser vista por otras personas. En tanto, en su forma como Vicky puede ser vista por otras personas y también sufrir daño físico. El hecho de que Vicky intente poseer el cuerpo de Siena y no así Art, nos hace pensar que Art simplemente es un sirviente del mal, que fue compensado por esta entidad al traerla al mundo físico. Y que como podemos ver al final de la película, seguirá intentando sembrar el caos. Pero como siempre, déjame saber tú qué piensas en los comentarios, te estaré leyendo. Yo soy Danny Reviews y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!